Siempre hablamos de los cuidados de la piel del bebé, hay una zona que es muy pero muy delicada que son la zona de los pliegues, el pliegue debajo del cuello, el pliegue de las axilas, esos pliegues es muy común en bebés gorditos, que la piel está en contacto piel con piel, que quede células muertas, que la piel se macere, que tenga humedad y entonces se ponga rojo. Una de las zonas donde más se puede observar eso es en el cuello, entonces lo que hay que hacer ahí es mantener esa zona lo más seca posible. ¿Cómo mantenemos la zona seca? Además de limpiarlo correctamente para sacarle los restos de células muertas o si tiene algún tipo de pelucita, tenemos que tener al lado del cambiador un frasco con algún polvo, un polvo que puede ser fécula, puede ser maicena, pueden ser talcos, talcos cicatrizantes, cualquiera de esos puede servir. Entonces a la hora de cambiar a tu bebé, luego de cambiarle al pañal, podés abrirle un poquito el cuello y ponerle el polvo en la zona del cuello, en la zona de los pliegues axilares, de esa manera el polvo absorbe la humedad y la humedad se evapora. Por el mismo motivo no se pueden poner polvos en la zona del pañal, porque si yo le coloco un polvo en la zona del pañal, el polvo se humedece, pero como está en el pañal no puede evaporar esa humedad y la humedad queda sobre la piel. El polvo en la zona del pañal, que es lo que hacían nuestras madres y nuestras abuelas, no permite que el pañal descartable absorba la humedad. Entonces, polvos se pueden colocar solamente en las zonas descubiertas de la piel, sobre todo y especialmente en los pliegues, que son los que suelen irritarse por estar en contacto piel con piel y mantener la humedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!